Hola Tauro, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de la semana. Tauro, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que esto es muy general y en el caso de que no te veas muy reflejado en esta lectura, que le eches un vistazo a tu signo lunar ascendente y bueno, si quieres una lectura individual, te dejo aquí abajo los números de mi gabinete y vamos allá. Empezamos, Tauro, el 6 de bastos, el 2 de oros, la carta de escorpio, el 8 de oros y la carta de 3 de copas. Esta semana va a estar muy movidita, ¿vale? Llega justamente el lunes, día 3 de mayo, ay de mayo, de abril, disculpa, llega Mercurio a tu casa, ¿vale? Y las comunicaciones se están llegando a dar ahí, por lo tanto las comunicaciones por lo que se está viendo pueden estar un poquito alteradas, pero bueno, las cosas al final como que se arreglan un poquito. También esta semana, el jueves, que vamos a tener la luna llena en el signo de Libra y un rato intenso, ¿eh? Empezamos por la carta del 6 de bastos. Para algunos de vosotros quizá estáis viviendo el regreso de una situación o de una persona. Puede haber a tu alrededor una persona que se está quejando muchísimo de lo mismo y no está haciendo nada para arreglarlo. Cuando a lo mejor tú desde tu sitio estás viendo, hostias, te estás quejando todo el tiempo y claro, esto lo arreglas en un pim pam, ya, pero no quieren porque así llaman tu atención. Signo de Tauro, en el caso de que esta semana como que te veo que tengas muchos asuntos abiertos, que tengas muchas situaciones que atender, te estoy viendo salir de esas situaciones con un resultado bastante bonito, ya que es una carta que identifica al reconocimiento, al éxito, las becas, la mejoría de las condiciones laborales. Por lo tanto, esto está muy bien y espero de corazón que os esté aplicando a todos, ¿vale? Tauro, la carta del 2 de oros es una carta que está hablando del cambio, pero que el cambio muchas veces, pues mira, la gente que hay a tu alrededor o la situación o lo que sea, parece ser que no acompaña, que no ayuda, esto no significa que no vaya a darse, ya que esta carta también está hablando de que hay una discusión por todo y por nada con una persona cercana a ti. Es como que a lo mejor estás harto de repetir lo mismo, de hablar de lo mismo, entonces pues como que aquí está la oportunidad del cambio, mediante pues la repetición de una cosa, ¿vale? Siempre que hay una oportunidad de repetir algo o estoy repitiendo algo, ahí está también la oportunidad de salirte de esa matrix y cambiar de tu situación de manera definitiva, ya que el 2 de oros no deja manifestar, no deja manifestar. Si estamos repitiendo lo mismo todo el tiempo, ¿cómo íbamos a cambiar de la realidad total? La carta de escorpio, aquí uno se está hablando de un cambio bastante intenso, esta semana se te ve a ti con el humor un poquito así asa, ¿ok? A ratos estás súper bien y de repente, pues oye, no estás muy bien por lo que sea por A o por B. Te recomiendo muchísimo que durante esta semana que te hagas, vamos a decir, una bañerita con hierbas, flores, lo que sea que te guste, ¿vale? Que consigas relajarte un poquito porque lo que hace el cuerpo durante la luna llena es expulsarlo todo, todo aquello que le diste en luna nueva lo está sacando ahora mismo, ¿vale? Por lo tanto aquí como que tu cuerpo, tu energía, tu aura, tu físico, tu conciencia, nada de tu ser, acepta ya una situación, por eso viene la carta esta, porque está expulsando. Te veo como muy FBI, esta semana también como que estás queriendo indagar un poquito en lo oculto y eso significa las cosas que tus ojos físicos no están viendo ahora mismo o eso a lo que tú no estás llegando a una conclusión, a una explicación clara, estás en ello, ¿vale? Ahora, con la carta del ocho de oros, yo te veo como muy intimismado, ya sea que para ti esto es como una defensa, ¿vale? Cuando yo no estoy bien lo que quiero es aislarme de todos los ruidos ajenos a mí, realmente lo que quiero es enfocarme en esto mío que vas a trabajar, veo que va a haber una situación aquí que te va a llamar toda la atención, vas a estar muy, te vuelvo a decir, intimismado, no con esa energía del ermitaño, sino súper enfocado. No quieres que nada venga a sacarte de tu rutina. Total, todo esto que tú estás haciendo, signo de Tauro, yo te digo lo que está pasando desde aquí, tú con esto lo que quieras, la oportunidad que tú estás buscando está aquí, está aquí. ¿Y por qué te vas a decir, hombre, se supone que es un buen augurio, ¿por qué me siento así? Porque claro, en tu actualidad, fíjate cómo está, que parece ser que hay una persona que te quiere pintar lo que no es de bonito, ya sea tu jefe, tu pareja, quien sea, ¿vale? Y la realidad que está fluyendo hacia ti es otra cosa, no son compatibles y el canal que está, pues, canalizando eso, esas situaciones eres tú y así estás de cambios de humor, que no sabes qué te pasa, que por eso estamos alterados muchas veces y no sabemos qué nos pasa, ¿vale? Pero que lo vas a festejar, que lo vas a celebrar, va a haber una amistad o al menos que te está diciendo, Tauro, levanta la cabeza ya un poquito de eso que estás haciendo y vamos a salir a dar una vuelta, vamos a disfrutar de la vida, vamos a hacer lo que sea, ya que hay una energía de reconciliaciones. Por lo tanto, puede una de dos aquí, ya que cada uno haga lo que quiera o estás volviendo a repetir lo mismo que ya repites esta semana por segunda vez en la misma semana o dices qué pasó, ¿vale? No lo sé, esto ya lo aplicas a tu situación. Una carta de nueve de copas, aquí hay alguien que te va a pedir disculpas probablemente, Tauro. Yo te digo y te vuelvo a decir la oportunidad que tú estás buscando, aquí está, aquí está, ¿vale? Está aquí, está aquí, te lo digo en serio, si es que está aquí. En fin, Tauro, si hablamos aquí de la salud, Dios no quiera y que todo el mundo esté súper bien, yo veo que hay algo que te vuelve a doler, que hay algo que te vuelve a dar cada vez que estás en la misma situación. Como hay gente, por ejemplo, cuando está un poquito tensa, le empieza a doler el cuello, la espalda y tal. Estamos aquí igual, ya que la carta de escorpio también lo que nos está hablando es de los genitales, el recto, la uretra, los ovarios y los aparatos, vamos a decir, genitales y reproductores. Ves al médico, cualquier cosa ves al médico, ¿vale? O puede que sea, pues, de alguien así cercano a ti. Ves al médico, por favor, estas cosas no hay que aplazarlas nunca. Y esto te podría estar dando por ahí al fin del viernes ya para arriba. Dios no quiera, ¿vale? Si hablamos aquí del dinero, yo veo que aquí, signo de Tauro, con la llegada de la energía de escorpio aquí, escorpio habla de la pérdida de una cantidad de dinero, la pérdida, ¿vale? En el caso de que tú aquí estés repitiendo algo, una persona que siempre está viniendo, ayúdame, ayúdame, te está diciendo que no vas a ver esa situación o ese dinero de vuelta. No lo vas a ver, ¿vale? No lo vas a ver hasta que no cierres este grifo, pues, tu situación no va a cambiar. Salud, dinero, vale. Lo laboral aquí, pues, esta semana sí podría haber un cambio, una mejoría, pero yo veo como que te vas a tener que poner firme, firme, la verdad. El oráculo de, el oráculo cuántico, lo que te está diciendo, detrás de una máscara, intención. Y esto es una carta que está hablando del nacimiento, de las nuevas oportunidades, de la apertura de nuevos caminos a partir de la autoaceptación. Yo no estoy diciendo que tú no te aceptes, pero que muchas veces estamos ante una situación en la que tú no estás a gusto con una persona, con una situación cuando tú caes en la cuenta de que, hostias, soy yo el que está aceptando esta situación. Soy yo el que me estoy haciendo vivir en esta situación porque yo la acepto, ¿vale? Aquí, signo de Tauro, yo te veo, no es que te quiera cargar ni influir, pero yo te veo para muchos quemar lo verde y lo seco, porque para ti ya está todo seco, no hay nada verde, o sea que hasta aquí llegamos. Intención, ¿vale? De aceptarte, porque muchas veces, muchísimas veces hay mucha gente que dice, no, eso de una máscara es de gente falsa. Mira, muchas veces uno mismo es muy falso consigo mismo, ¿vale? Por ejemplo, que tu jefe te cae gordo, tú no vas a decirle a ese señor que te cae es la boca ya. No, digo yo, es tu jefe, pero no estamos hablando de una situación así, de alguien de autoridad, es alguien de tu vida, que está a tu alrededor, que está a tu alrededor. Que no le dices las cosas a la cara, a lo mejor, o sencillamente que te guardas, porque no sé si es tu hijo, no sé si es la pareja, no sé si es, o sencillamente que tú entiendes mucho su situación hasta el punto de autoasignarte un poquito su bloqueo o lo que sea. Ay, 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 ay. Esto, el oráculo de tu cuerpo, te está diciendo una emoción, vamos a decir, que tú te has estado ahí reprimiendo durante mucho tiempo, se ha hecho su nido. Por eso está la carta de Scorpio, por eso, por ejemplo, no está una carta del 5 de bastos, está la carta de Scorpio porque la herida es súper profunda. O el problema, la emoción es súper profunda, por eso te ha quedado esta energía así, ¿ok? Hasta el punto de que te está llegando al estómago, Dios no quiera que todo el mundo esté súper bien, ¿vale? Te está diciendo que necesitas considerar este punto en el caso de que sientes, no sé, ardores, acidez y todo este tipo de cosas. Ves al médico, pero que también tienes que entender que esto tiene que ver con tu plexo solar. Te has visto frustrado, quizá, con cierta impotencia, con la incapacidad de hablar o decirle a una persona cuatro cosas a la cara, por lo que sea, ¿vale? Te está diciendo que necesites esto y necesitas esto. Y si lo ignoras, esto va a acabar cargándote de mucha energía negativa al plexo solar y el chakra corazón, ¿eh? Y eso es que el corazón, el chakra corazón es el motor de todo. Está en el medio, justamente lo que baja y lo que sube es el cuarto de siete. Por lo tanto, es el chakra del medio y se va a ver muy afectado por una emoción que se ha anidado mucho en la boca del estómago, el plexo solar, ¿vale? Vamos a recordar, bueno, para mí, ¿eh? Para mí, el signo de Libra tiene mucho que ver con el plexo solar y está llegando la luna llena. Y este jueves va a estar en su pleno, es que va a estar espectacular y, por lo tanto, toda esa energía fuerte va a iluminar todo aquello que hasta ahora, pues, no nos ha dejado avanzar. Esta ha sido tu lectura, signo de Tauro, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao.